Imagínate lo que puede significar para un país ser campeón del mundo, consagrarte incluso como la mejor selección. Pero ahora imagínate tener en tus hombros a la figura del mundial, en el que tu país fue campeón y juntos dar la vuelta olímpica. Así fue la vida de Roberto Cejas, el hincha más afortunado en la historia del fútbol. Y es que Roberto Cejas viajó a México en 1986 para ver la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Alemania, una de las mejores finales que nos ha dejado la historia del fútbol. Argentina ganaba el partido dos goles por encima de Alemania y no fue hasta el minuto 81 cuando los alemanes empataron el encuentro. Pero tres minutos más tarde, Maradona agarraría la pelota en la mitad del campo y le haría un pase imposible a Burruchaga, que definiría para poner al albiceleste arriba y coronarse campeones del mundo. Y es aquí donde entra el hincha más afortunado en el mundo, porque una vez Argentina fue campeona, este loco saltería el terreno de juego y se encontró con Maradona, quien al verlo tan alto le pidió que lo cargara. Y así dieron juntos la Vuelta Olímpica, el Diego, la Copa del Mundo y Roberto Cejas. La segunda Copa del Mundo para Argentina y no sería la última, pero son de este tipo de acciones o recuerdos que uno se pregunta, si hubiera sido yo Roberto Cejas, ¿por qué no tatuarse los vueltos de Maradona en el cuello? Si los tuve tan cerca, ¿por qué no hacerlo? Y Roberto Cejas se transformó en el hincha más afortunado. Y no solo con eso, porque el otro día apareció en todos los periódicos del mundo junto a Maradona. Es sin duda el hincha más afortunado en el mundo que creó una historia, son esas historias que se crean en los mundiales, como el hincha que un día cargó a Maradona. ¡Chao! ¡Chao!